Mariana es dual, tiene 20 años y ya es profesional UNAM. Cuenta con experiencia laboral y ahora trabaja en una gran compañía. ¿Y tú? ¿Sabes qué es ser dual? Ser dual es graduarte en corto tiempo. Ser dual es practicar lo que aprendes en una empresa durante todo el programa. Ser dual es obtener experiencia laboral certificada cuando te gradúes. ¿Y tú qué esperas para ser dual? Ingresa ya a unap.edu.co Eres tú, eres UNAM. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Vigilada Minieducación.